hola chicos qué tal estáis espero que todos muy bien bueno chicos estamos en the elders scrolls online en el mapa de desang disang o como se diga y tenemos el tesoro ya veis donde nos lo marca lo vemos aquí ahí tenemos la muralla en desang y el árbol si nos acercamos ya nos dice que aquí tenemos un montón de tierra excavamos y encontramos el tesoro fijaros en el mapa donde está aquí al lado del rollo de pesca aquí tenemos el tesoro de desang disang o como se diga ahí está el mapa fijaros venga vamos a abrirlo ya que estamos aquí y ver qué nos depara vamos a abrir el tesoro escondido guau oro mandoble coraza grebas y faja de oricalco chicos y chicas ahí os queda tenéis aquí el mapa nada más un saludo y con esta preciosa vista de mi carácter principal nos vemos en otro episodio hasta luego